Estamos aquí en Hortuella en un torneo que han organizado con los equipos de San Vicente que han venido de Barcelona para apoyarnos en este torneo y junto con Aste vamos a dar un partidito, a dar a conocer un poco este deporte. El objetivo de este torneo es dar visualización en la zona de Mea Chaldea y sobre todo dar a entender a las personas de margen izquierda que el deporte adaptado existe y que podemos llegar a hacer cosas aquí. Hemos venido aquí a Hortuella a hacer un partido amistoso de Fútbol One y esperamos que sea un partido bonito, que disfrutemos mucho. Además tendremos un momento, unas dos horas o así más o menos de sensibilización para que las personas que quieran probar hacer golbol o fútbol amputados también o circuitos de visual podría hacer perfectamente. Lo que hacemos es un torneo de fútbol adaptado en Hortuella, en el campo de fútbol de Chartagaberry, en el que tenemos dos equipos de Addismi, de fútbol intelectual y otro de Aste. ¡Gracias! 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 No puedo decir de otra manera, es un orgullo poder ceder un espacio municipal para desarrollar este torneo y que espero que esto sea que siempre a futuro también, que no sea el primero sino que cada año podamos celebrar este torneo. ¡Gracias! 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 Agradecer también todo el apoyo recibido por parte de NER Group, tanto en la parte económica como en la parte humana, sobre todo, ¿no? El apoyo recibido por parte de todos los voluntarios que han asistido y participado en el evento, en el encuentro, ha hecho posible que la jornada salga con una calidad mayor si cabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!